Otra vez batiendo la bolsa de ante y culebreando los blue jeans Que si pa' ya que si pa' acá en este instante debe estar esperando en la ascensora Aguedo y Cala y dos coais Y en un santiamé en la supersónica se apareció Y el llego por la ventana se sienta incluso a las piernas Tengo una fiesta quieres venir Mejor que no le dice el clandestino A ver si me doy una vuelta por sabana grande y a la noche nos vemos Que si me asomo a la ventana la puedo ver Senos ajustados sobre hielo en mi Más responsable la tripula sobre la cama Y la noche que se esparce Sombras bailarinas en las paredes Los que aventó el movimiento Los que se jodieron en el bailoteo Lucy in the sky with diamonds Lucy in the sky with diamonds Chusma psicodélica Agradezcamos que somos reconocidos en este bar Nuestros nombres, nuestros nombres Momias climatéricas en un estuche Siempre los mismos Frizando nuestras bases mientras pasa un mesonero Como una hermuña en el tiempo Todos al taller del flaco Molones, escalones de madera Universo de Plexiglas Objetos engendrados por el sentimiento Sin ser de otra manera De primeras talagmitas De primeras talactitas Gotitas plásticas Gotitas plásticas Gotitas plásticas En la tensión Gotitas En la tensión Est Tabii Gracias.